Ya no quedo ni una estrella en esta noche Ya no tengo ni un suspiro de tu amor Ya no quedo ni una estrella en esta noche Ya no tengo ni un suspiro de tu amor Si dijiste que tú pronto volverías Que ha pasado vida mía, que olvidaste este amor Aún yo tengo la esperanza que regreses Que me vuelvas a querer una vez más Te prometo que esta vez la vida mía En pedazos de alegría yo te voy a regalar Te prometo que esta vez la vida mía En pedazos de alegría yo te voy a regalar Y un gran collar de perlas y la luna llena Te van a adornar Olvidarás las penas y serás la reina de mi carnaval Un gran collar de perlas y la luna llena te van a adornar Olvidarás las penas y serás la reina de mi carnaval Eres la estrella de mi carnaval Un gran collar de perlas y la luna llena te van a adornar Olvidarás las penas y serás la reina de mi carnaval Olvidarás las penas y serás la reina de mi carnaval La estrella de mis ojos sin ti no brillabas Me siento como un loco por favor regresa ya Yo sé que te he ofendido mas te pido perdón Si quieres mira dentro de este corazón Sablas que no hay mentiras te quiero de verdad Estrella de mi vida ven dame tu calor Promesas que te di y las quiero terminar Estrella de mis ojos por favor regresa ya Mami regresa corazón Y un gran collar de perlas y la luna llena te van a adornar Olvidarás las penas y serás la reina de mi carnaval Un gran collar de perlas y la luna llena te van a adornar Olvidarás las penas y serás la reina de mi carnaval